La Palabra Diaria Sábado 23 de Octubre del 2021 De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Ahora no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús, pues por la unión con Cristo Jesús, la ley del Espíritu de Vida, me ha librado de la ley del pecado y la muerte, lo que no pudo hacer la ley reducía la impotencia por la carne, lo ha hecho Dios, envió a su Hijo encarnado en una carne pecadora como la nuestra, haciéndolo víctima por el pecado, y en su carne condenó el pecado. Así la justicia que proponía la ley puede realizarse en nosotros, que ya no procedemos dirigidos por la carne, sino por el Espíritu. Porque la tendencia de la carne y los que se dejan dirigir tienden a lo carnal, en cambio, los que se dejan dirigir por el Espíritu tienden a lo espiritual. Nuestra carne tiende a la muerte, al Espíritu o a la vida, a la paz, porque la tendencia de la carne es rebelarse contra Dios. No solo no se somete a la ley de Dios y ni siquiera lo puede. Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor en la tierra y cuanto a la llena, el orbe y todos sus habitantes, él la afundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó. ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella. Y no la encontró. Dijo entonces al viñador. Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó. Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto, si no, da cortas. Palabra del Señor Frutos abundantes Si hoy fuera mi último día en la tierra, ¿encontraría el Señor frutos en mi vida? ¿Hallaría frutos de la bondad, de justicia, de amor, de perdón, de paciencia? El viñador le pide una nueva oportunidad y el Señor se la concede. Aprovechemos nosotros también esta oportunidad para que nuestra vida dé frutos en abundancia. Esto no sólo disponga nuestra vida por la eternidad, sino que además a los que viven con nosotros los haremos inmensamente felices. Gracias por ver el video.